Bienvenidos de regreso a Iglesia y Actualidad y ya en la parte final de nuestro programa vamos a estar comentando los hechos más importantes ocurridos en esta semana. Iniciamos con definitivamente lo más comentado que ha sido el cambio del toque de queda. Era de esperarse, ya el presidente Binadera había anunciado que haría cambios a las medidas para contrarrestar el COVID-19. Sabemos que en el Gran Santo Domingo hay lamentablemente un rebrote y lo podemos percibir y lo podemos... O sea, somos testigos de que realmente es así porque tenemos varios compañeros de trabajo con COVID, tenemos familiares. Es cierto, o sea, hay un rebrote y bueno, desde aquí entendemos que era importante ese cambio a las medidas para frenar este virus que sigue vivo, que sigue aquí y ese ha sido el problema, que ya estamos como que si ya no está. Ese ha sido uno de los errores nuestros, saber que el virus está y creer que no está. Yo creo que es muy atinada la decisión del señor presidente Luis Abinader y de todo su equipo de apoyo en esta dimensión, en este renglón del área de la salud. Este, ha habido unas restricciones, pero aunque yo creo que no han sido tantas, porque yo creo que solamente están adelantando una hora en vez de ser de 9 a 12, entonces de 8, es a las 8 que comienza el toque de queda con igual que antes. Varios dos horas. Este, los sábados y los domingos es de 8 a 5 de la mañana y los días de semana de 9 a 5 de la mañana y a la diferencia que también los sábados, los sábados y domingos, días de preceptos también, el expendio de bebidas alcohólicas se cierra a las 5 de la tarde. Sí, es así. Vamos a continuar dándole mucho seguimiento a todo lo relacionado con estas medidas. Esto ha sido por dos semanas. Ojalá que los números bajen de la positividad. Esperemos que sí, que podamos ver el cambio, ¿no?, de que esos números bajen, porque de lo contrario vamos a seguir con las medidas establecidas o podrían endurecerlas. Si podrían endurecer, sería peor. Claro, están medidas ahora solamente para Santo Domingo, el gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal, pero que también yo creo que todo el mundo tiene que hacer su propio toque de queda, su confinamiento. Si usted no tiene nada importante que buscar en la calle, óigame, quédese, porque el virus es real, contagia y mata, y cada día se siguen muriendo personas fruto de esta pandemia. Y yo creo que a mí le han que aprovechar ahí mismo y decirle a la gente que se vacune. Sí. Porque yo creo que también esa semana llegó otro cargamento de vacunas. Entonces esas vacunas, señores, cuestan dinero, no son regaladas, cuestan dinero. Y usted sabe cuál es el dinero. ¿Cuál es el dinero que cuesta? Es el dinero tuyo, el dinero mío, el dinero de nosotros. Es el dinero del Estado que está gastando ese dinero para invertirlo en el mismo pueblo. Entonces vamos a acudir a los centros de vacunaciones que son tanto y cada día se están expandiendo más para que nosotros podamos lograr la inmunidad que necesitamos para que si en algún momento nos da el virus, por lo menos no nos lleve a esos centros de salud. Y cuando ahí mucha gente se queda y de ahí pasan al cementerio. No queremos esto. Y lo importante es que ya está disponible la vacunación para todo el mundo. 18 años en lo adelante puede pasar a vacunarse. Ya no hay restricción de edad. No, gracias a Dios. Como era al principio, ya a partir de los 18 puede libremente irse a vacunar. Y es sumamente importante porque con el certificado, con el pequeño certificado que te dan, que de que fuiste vacunado, con eso es que en los meses próximos pues vamos a poder utilizarlo para hasta entrar al supermercado. Sí, no lo voten, no lo voten. Ya más adelante, para todas las personas que viajan, yo estoy seguro que se lo van a pedir. Totalmente. Va a ser un requisito. Como están pidiendo ahora las pruebas, más adelante se lo van a pedir. Así que tenemos que guardarlo. Sí, hay que hacerlo ahora para prevenir luego contratiempos. Y también estar claros de que esto sigue. O sea, lamentablemente, esto no se sabe cuándo va a terminar definitivamente. Aunque nos vacunemos, tenemos que seguir cuidándonos. Conocí un caso de una persona que tenía perfecta salud, le dio el COVID y le dio muy mal. Le dio muy mal. Tenemos esa, no sé ni cómo llamarle, pero tenemos esa idea en la mente de que le afecta el que tiene una condición de salud. Y no es así. No, yo creo que depende del organismo de cada quien. Porque a veces el organismo tuyo tiene buena defensa, tiene buenas herramientas para defenderse. Y hay algún organismo que quizás no responde de la misma manera que tú. Y entonces por eso se infectan y se afectan demasiado. Y las secuelas son horribles, ¿verdad? Son horribles. Porque quedan dolores, el problema de respiración, los pulmones. Muchas personas que han pasado por ahí me han dicho que las secuelas son muy fuertes. O sea, que a seguir cuidándonos es lo que nos toca en estos momentos. Y no hemos dicho nada que ustedes no sepan. Pero yo creo que a este pueblo hay que seguirle diciendo lo mismo para ver si cogen. Porque, óyeme, hay que empujarlo. Hay que meterlo preso. Óigame, señores, estamos diciéndoles estas cosas porque le amamos y porque es una responsabilidad. Yo también puedo contagiar a mi padre o a mi abuelo y causarle la muerte sin querer. Pero entonces por una irresponsabilidad. Así es que ánimo y vamos hacia adelante con esta vacunación porque el virus está campante y los hospitales están llenos. Es así. Y pasando a otra noticia, ¿la Santísima Trinidad? Sí, Emilia, como ya decíamos en la lectura del Evangelio de este día, este domingo, ¿a cómo estamos este domingo? 31. 30. Domingo 30. Domingo 30. De mayo, que precisamente coinciden con la madre. Yo sé que vamos a hablar de eso. Coincide esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Como ya decíamos que nosotros, los cristianos católicos, creemos en un Dios, un solo Dios, que se manifiesta bajo tres formas diferentes de ser Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hasta nuestra oración siempre tiene esa dimensión trinitaria. Cuando nos persinamos, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote da la bendición, siempre es en el nombre de la Santísima Trinidad. Esta solemnidad la celebramos este domingo 30. Y como ya decía también, el domingo pasado celebramos la fiesta de Pentecostés y dejamos atrás el tiempo de la Pascua de Resurrección. Y ya entramos, en esta semana ya estuvimos celebrando el tiempo ordinario. Y es bueno decir también, Milián, que este jueves pasado, este jueves 27 de esta semana, estábamos celebrando el Día del Sumo y Eterno Sacerdote. Jesús Sumo y Eterno Sacerdote. Jesús es el sacerdote para siempre, según el rito de Merkiseré. Y todos nosotros participamos del sacerdocio de Cristo, inclusive tú, Milián, porque el sacerdocio también lo recibimos por el bautismo. Cuando se te va a bautizar, te dice para que seas sacerdote, profeta y rey. Participamos del sacerdocio de Cristo. Entonces, felicitamos a los sacerdotes. Y otra noticia importante de la Iglesia, y es que en esta semana que viene, también seguimos celebrando la fiesta, la Eucaristía, ¿verdad? El jueves, jueves 3 de junio, celebramos la fiesta de Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Un día muy grande para nosotros los católicos, que siempre celebramos este día tan especial, lo más grande que Dios ha podido dejarnos para toda la vida, para todo el tiempo que estamos aquí. Y qué interesante que aquí es festivo. Tengo varios amigos extranjeros y me dicen, wow, pero es increíble que en tu país ese día sea festivo, porque en otros países ya no es festivo. Sí, tengo conocimiento que en Puerto Rico también, el jueves de Corpus Christi es de fiesta. En algún momento he estado allí, en Puerto Rico, y también en Puerto Rico es de fiesta, pero no creo que haya mucho. No creo que haya mucho, no hay más de dos o tres que sea de fiesta. Nuestro pueblo conserva esa sana y hermosa tradición de fe. Es así. Padre, ya toca despedirnos. Y antes de hacerlo, tenemos las felicitaciones para las madres dominicanas, guerreras, trabajadoras, ejemplos de amor, de entrega, de fidelidad. Realidad, wow, las madres son lo más grande. Yo creo que después de Dios, las madres. Sí, sí, sí. O sea, que para nosotros los dominicanos también celebramos en grande este día tan especial. Con pandemia o sin pandemia, ese cariño, ese regalo, esa muestra de cariño, esa foto con el ser más preciado, con el ser más valorado. Así que todo nuestro cariño desde aquí para las madres dominicanas hoy en su día, para las madres que les ha tocado ser madre y padre, para la que lucha, para la que sueña, para que su hijo sea un ser de bien para la sociedad. Sí, sí. Así que nos unimos desde este programa a felicitar a todas las madres en este día especial. Mi bendición para ellas, para esas mujeres que son luchadoras, que siempre están dando el extra por los hijos, por la familia, por esa mujer que es como el símbolo de la comunión del hogar. Sin una madre, sin una mujer, un hogar como que no es hogar. Así que estamos gozosos, estamos contentos y también dirigimos nuestra oración, este Emilian, para todas aquellas madres que ya han partido al encuentro del Padre. Es muy duro para muchas madres. Es muy duro para mucha gente. Mucha gente se va a los cementerios a botar sus lagrimitas. A recordarlas. Yo la mía la tengo en el cielo también. Amén. Ese día iré también al cementerio. Pero el que tiene su madre viva, señores, valórela, quiérala, ayúdela. Porque madre solo hay una. Una sola. No hay réplica. No. Puedes tener una buena madrina, una buena tía. No, madre es una. Una prima, una hermana. Pero madre solo una. Es un ser irrepetible. Yo desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a mi querida madre, María Milagro Solano Santana. Ya saben que la quiero. Es una persona muy especial para mí. Siempre está conmigo. Me llama todos los días. Para ella no hay hijas grandes. Yo no la conozco, pero mi abrazo para esa madre tuya, queridísima. Tan especial. Mami es sumamente especial. Todo el que la conoce la quiere y se le queda grabada en el corazón. Así que a mi madre y a todas mis tías, un abrazo grandísimo desde aquí. Felicidades. Ahora sí, padre. Ahora sí. Despedimos con la oración de cada semana. Bien, que sea ese Dios Todopoderoso que nos ama y que nos asista. Bendiga a estas madres y bendiga a todo ese público fiel que semana tras semana nos está sintonizando y nos está también enviando nuestros reportes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.